Gracias Paquito, gracias por todo. Mi vida, mi lema, mi lema. Y así me acostumbraste a ser venero, solo de tus vientos. Y allí la ansiada paz en tus tejeros y en tus dulces besos. Y hoy que sabes que tu amor rompió mis alas, te arreglas. Y entonces te arreglas con las alas rotas. Y la alma dada, la esperanza y la vida, la fe desgarrada. Y ahora estoy perdido, como en la derrota. Y volar no puedo, porque me has dejado con las alas rotas. Y yo, ¿qué voy a hacer si estás lejana? Sin tus dulces besos, ¿por qué rompiste en el amor mis alas? Hoy que soy tu preso y que sabes que me tienes en tus manos, te arreglas. Y entonces te arreglas con las alas rotas. Con el alma dada, la esperanza y la vida, la fe desgarrada. Ahora estoy perdido, como en la derrota. Y volar no puedo, porque me has dejado con las alas rotas. Con el alma dada, la esperanza y la vida, la fe desgarrada. Ahora estoy perdido, como en la derrota. Y volar no puedo, porque me has dejado con las alas rotas. Y volar no puedo, porque me has dejado con las alas rotas. Buenas noches. Besos para ti, Franco y Viasca. Que te me jodos. Gracias. Gracias, Paquito. Gracias, Mario. Gracias, Eddie. Gracias a todos. Gracias.